¿Cómo están hermanos? Dios los bendiga Así como estamos de pie vamos a abrir la palabra En la carta que le escribió a nuestro hermano Pablo a Tito Tito 3, versículo 3 Amén Cuando lo tengan Tito 3, versículo 3 lo indican con una mena Tito está después de los Timoteos y antes de Filemón Aleluya ¿Lo tienen hermanos? Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque nosotros también en otro tiempo Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Y vamos a decirlo todos El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Esta es palabra del Señor Te doy gracias Señor en esta tarde y en este lugar Que has permitido a tu siervo llegar a este lugar Señor Para poder exponer el consejo de tu palabra Las maravillas que tú haces en el hombre Yo te pido Señor seas tú hoy quien se mueva entre nosotros Seas tú hoy Señor el que nos hable Quita mis palabras, mi personalidad Para que seas tú Señor el que esté entre nosotros Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Gloria a Dios, Amén Pueden sentarse hermanos, Gloria a Dios Cristo está vivo hermanos Amén, Gloria a Dios Hermano muchas gracias por la invitación Hermano Roger Vélez Estoy muy contento de estar aquí y ver a tantos hermanos en frente de mí Ya ando medio cansado pero ya me animé Y hoy estoy terminando una gira por aquí por Estados Unidos Y le doy gracias a Dios porque muy pronto me voy para mi país Les traigo muchos saludos de México ¿Quiénes son de México? Amén Yo soy de la capital del Distrito Federal Antes yo era un sacerdote católico, apostólico, romano y romántico Díganme como quieran Pero ahora yo soy misionero por la gracia del Señor Jesucristo Gracias al Señor Jesucristo hace 10 años El Señor me mostró en un viaje que hice con un pastor a una montaña que no conocía yo Allá por el estado de Puebla En un lugar que se llama Zongo Zotla Donde habían puros indios en esas comarcas Y fuimos allí porque iba a entregar unos papeles de un templo Pero alguien estaba oyendo un cassette de mi testimonio Y uno de ellos comentó, uno de los indios comentó En un dialecto que no conocía yo Y le dijo que yo ya me había muerto Que me habían matado Y el pastor les dijo, no, aquí está vivito y coleando Y entonces les dije, yo soy Y entonces me invitaron a predicar Desde ese día que prediqué en ese lugar con aquellos indios Que fui inclusive, había un intérprete para que pudieran entender El Señor me puso en el corazón trabajar con esos indios Ya tengo 10 años trabajando con ellos Empecé trabajando con 60 indios Ahora hay 1114 Yo también me siento muy contento porque yo les veo las caras de indios a ustedes Igual que aquellos y me siento allá con ellos Menos al hermano que parece gringo, ¿verdad? Gloria a Dios Bueno, tenemos 300 totonacos en la sierra norte de Puebla Ellos son unos indios muy inteligentes Yo he sabido comprenderlos He sabido saber vivir con ellos Comer con ellos E inclusive gracias al Señor A mí me gustó mucho estudiar otras lenguas Otras maneras de hablar Y entonces yo ahora Otros idiomas Y ahora aprendí el dialecto totonaco Para poderlos entender y comprender Y ahora estoy predicando en totonaco y en mexica Entonces yo quiero darles un saludo en totonaco Me dijeron ellos que les diera un saludo A veces cuando yo les llamo O ellos me llaman Me dicen Vente a tomar un cafecito negro acá con nosotros Y te regresas luego a Washington Como que si estuviera a la vuelta de la esquina Pero ellos me dicen que les diga Tutataminitiochihua anda indichicandalei Que el Señor te bendiga y que siempre esté contigo Tenemos Estamos trabajando con los nahuas Allá en el estado de Hidalgo Estamos en dos sierras Simapán y Huejutla Dos lugares llenos de mucha brujería Hay mucho brujo allí Allí tenemos ya cerca de doscientos ochenta nahuas Allí en una congregación de Cristo Un día se me ocurrió a mí Y me dijo el Señor Tú diles que yo soy un brujo poderoso Entonces pusimos unos cartelones grandotes Y hicimos una campaña Y les dijimos Venimos a hablarles de un brujo Pero poderoso Y nomás hubieran visto la campaña Lleno de brujas y de brujos horribles Que estaban allí ¿Verdad? Pero sabes que Yo les dije Ahora si como a veces comprometemos al Señor ¿Verdad? Ay que bonito es comprometer al Señor ¿Verdad? Y entonces el Señor ahí levantó una paralita Y que le dijeron Ya ve como es un brujo poderoso El Señor Jesucristo ¿Verdad? Y ahora ya están allí Brujos Ya se arreglaron un poquito Se les quitó un poquito lo feo ¿Verdad? Pero ahí está la congregación Estamos trabajando también muy duramente En una sierra muy peligrosa Que se llama Huautla de Jiménez En Oaxaca Ahí hay mucho satanismo Pero sabe que hicimos Ahí hay mazatecos y zapotecos No entiendo sus dialectos Pero ahí me traducen Pero voy a estudiarlos No crean que no Entonces allí barrimos un cerro Que había muy grande Donde había animales muertos Había velas negras Recados para Satanás Ahí barrimos todo Tiramos todo Y ahora ahí está el templo Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Amén Y por supuesto Ahora estamos trabajando En la tierra Que le llaman en México La tierra de nadie Pero yo le llamo La tierra de Cristo Chiapas ¿Verdad? Estamos ahí en Chiapas En un lugar que se llama Talismán Muy cerca de la frontera Con Guatemala Ahí tenemos nosotros Lacandones Que son unos indios Que hablan Censal Un dialecto muy difícil De entender Pero algún día Lo voy a entender Ahí tenemos cerca De 290 ¿Verdad? Indios allí Así es de que Pues cuando se acuerden de mí Oren por mí Porque allá ando Les quiero platicar Rápidamente algo Miren El ser misionero Es un ministerio precioso Es un ministerio Donde uno va abriendo brecha Donde uno llega a lugares Que no sabes Que vas a comer No sabes en donde vas a dormir Pero sabes que tienes Una misión en tu vida Y fíjense que un día Los totonacos Bajaron En un precipicio Ellos bajan con piolines Y con Riatas Entonces duran 7 horas En bajar Me platicaron Entonces yo bajé Allá abajo Nosotros Hay una situación De que no puedes Muy bien respirar Pero ¿Saben qué encontramos ahí? Encontramos automóviles De los 30 De los 40 Con placas ahí Con esqueletos Ya ahí Huesos De que se van al precipicio Y nadie los puede sacar Pero no fue eso Tan importante Lo que encontramos Encontramos Una tribu De indios desnudos Que no hablaban El totonaco Y el totonaco Es un dialecto Ancestral Entonces por medio De señas Nos estamos Comunicando con ellos Y estamos pasándole Mímicamente El mensaje de Cristo Pero fíjate Lo que es esto Estamos en el siglo XXI Que tremendo ¿Verdad? Que nos irá a decir El Señor Jesucristo Que todavía Hay civilizaciones Perdidas Por ahí Y ahí estamos Ya llevando la palabra Estos cintos Están bajando Y están llevando La palabra Ahí por medio De mímica Y yo sé que un día Nos vamos a entender Por eso les digo Oren Las oraciones son poderosas Para uno Amén Gloria a Dios Pues estoy muy contento Les dije ya ¿Verdad? Bueno Yo realmente Ni soy importante ¿Verdad? Ni predico bien Sino que lo que pasa Es de que Yo estoy aquí Por la misericordia Del Señor Jesucristo Hace muchos años ¿Verdad? Yo tendría unos 10 años Yo nací de una familia De esa sumamente católica Ese que le llamamos De Hueso Colorado En mi casa Lo único que veía Eran vírgenes Cruces Íbamos a misa Al rosario Al agua bendita Bueno Todo eso Era Era un Un catolicismo Chillón Como yo le digo Le dicen ahí así en México Empecé A admirar A la iglesia católica Empecé A ver A los sacerdotes Y me empezaron Tenía una atracción Hacia Hacia esos sacerdotes Inclusive Yo era monaguillo Y iba yo corriendo A ayudarles a la misa Empecé a aprender El latín Sin haberlo estudiado Perfectamente No sabía que quería decir Pero lo pronunciaba Perfectamente bien Entonces empecé yo A desear Que yo quería Ser sacerdote Y me los quedaba viendo Y decía Un día yo voy a ser sacerdote Por supuesto Que tú sabes Que la religión católica Cuando andábamos Nosotros de católico ¿Quién fue católico? Aquí levante la mano ¿Quién fue católico? H de todo Casi todos ¿Verdad? Bueno Tú sabes que nosotros Fuimos católicos Porque nos dejaron El catolicismo Por herencia Nunca conocimos nosotros La doctrina católica No sabíamos Que nos podía dar Que no nos podía dar Fue una herencia Que te dejó tu abuelo Tu abuela Tu mamá Tu papá Gracias a Dios De que ahora Estamos aquí sentados Con una salvación Tan grande Que nos ha dado El Señor Jesucristo Yo empecé A jugar Que era el sacerdote Estos eran mis juegos No me gustaba jugar A la bicicleta No me gustaba jugar Al patín Me gustaba jugar A que era el sacerdote Mi mamá era modelo De ropa Y tenía mucha ropa En la casa Y yo le echaba El ojo A un abrigo De esos que le llaman Chemices hasta abajo Negro Y yo se lo agarraba Y me lo ponía al revés Y luego me lo amarraba Con un cinturón rojo Porque yo ya quería Ser obispo No nomás sacerdote raso Y entonces agarraba yo Y ya tenía mi altarcito Yo tenía una copa Empezaba a recortar Rueditas así Perfectamente bien Con unas tijeritas Blancas de papel Y las ponía ahí Como hostias Las tapaba Con una carpetita Así Las tapaba Como veía Al sacerdote Y entonces Invitaba a mis amigos Y les decía Miren Va a haber una misa Si vienen a la misa Les voy a regalar Mis juguetes Y les robaba Yo los juguetes A mi hermano Que tenía Para dárselos A mis amigos Entonces agarraba yo Y ahí venían Los chamaquitos Y de mi edad Me veían Con el abrigote Te han de haber hecho Este está medio zafado ¿Verdad? Se imaginan Con un abrigote negro Ahí como creía Que era la sotana Entonces agarré yo Y empezaba Y dominus Obispo Empezaba yo Con toda la recitación De latín Y después Llegaba la hora De la comunión Y yo fíjense Que agarraba El papelito Y como ya sabía Las palabras mágicas Para convertir El elemento En el cuerpo De Cristo Católicamente hablando Agarraba yo Ognor Corpos Meos Y decía Yo por dentro Ya se convirtió En el cuerpo De Cristo Entonces me bajaba yo El cuerpo De Cristo Pacatera Se lo metían Y entonces Pues Abría la boca El otro Y sentía Que era un papel Y lo quería escupir Óyeme Si es el cuerpo De Cristo Le decía yo Y se lo tenía Que tragar ¿Verdad? Y porque Si no Pues no se llevaba El juguete Pero lo que pasaba Era De que Se amacababan Los filigreses Entonces tenía Era un trabajo Buscar otros filigreses Pero así andaba En eso Mi papá Y mi mamá Siempre ya ve Que los papás Andaban cuidando Bueno andaban cuidando A los hijos Mucho Y decía mi mamá Este muchachito Como que tiene Una vocación Sacerdotal Se acuerdan De las palabritas Si eras Si eras mujer Al convento Si eras hombre Al seminario ¿Verdad? Y donde que mi papá Tenía dos tíos Arzobispos No obispos Arzobispos Arriba de los obispos Uno era Monseñor Don Gerardo Anaya Y diez de Bonilla De San Luis Potosí Y el otro era Monseñor José Anaya Y diez de Bonilla De Michoacán Entonces llamaron Al de San Luis Potosí Y ahí viene el viejito Hasta se parecía a mí Ahí traigo Después le enseñé una foto Hasta se parecía a mí El viejito ¿Verdad que se parecía a mí En la foto que traigo? ¿Quién está más feo? Aquel estaba más feo Bueno Entonces agarré Y ahí viene El arzobispo A la casa Después de unos días Todo el mundo Va a venir el arzobispo Y empezó a platicar Conmigo Y ya saben Yo no sé Como dicen ahora Los jóvenes Que rollo le aventé Al arzobispo ¿Verdad? Y le dije Que quería yo Guiar a las gentes A la presencia de Dios Y que quería yo Ayudar a Dios Bueno Me dijo Quedó maravillado El viejito Me decía Tú vas a ser sacerdote Hijo mío Nosotros te vamos a ayudar Y fui sacerdote Y me ayudó ¿Verdad? Entonces Pasó un tiempecito Y ahí voy Para San Luis Potosí Ahí estaba Un seminario Que se llama De los Redentoristas Un seminario Pobretón De esos que teníamos Que pedir comida Y granos Y todas esas cosas Pero yo fui feliz Porque dije Dios me está hablando Me está hablando Claramente Que quiere que yo Sea un representante De Él en la tierra Pues como que no Amén Allí Yo llegué La primera vez Que llegué Tuve un encuentro Con Jesucristo Mira Había un Cristo Enorme Clavado Desangrando Las manos Los pies Amarrado Con los cabellos De un lado Así Con los ojos En blanco Y luego ya ven Que tétricas Son las iglesias Le ponen Un colorcito Entre verde Y azul Así como De cadáver Yo pasaba Muy cerca De ese Jesucristo Porque era Para subirme A los dormitorios Y volteaba Y lo veía Y le decía Yo Y humildemente Le decía Y tristemente Le decía Pero ¿Por qué te mataron Si tú eras bueno? Los malos judíos Te mataron Y ese era El diálogo Que teníamos Los católicos Con Cristo Pero ahí se quedaba Clavado ¿Verdad? Que alegría Saber que Jesucristo vive ¿Verdad? Y que alegría Saber que Jesucristo No está salvado ¿Verdad? Entonces Cuando yo llegué A ese seminario A mí me prohibieron Terminantemente Que yo leyera La Biblia Me decía Mire La Biblia No se puede leer Es un libro Prohibido ¿Sabe por qué? Yo decía ¿Por qué? Ah, yo les quiero decir Fui el preguntón número uno Porque siempre preguntaba yo todo Yo quería saber todo Pero a mí me aguantaban Porque era el sobrino Del arzobispo Entonces me decía Mire Aquí en este libro Si usted lo lee Se puede volver loco Y aparte de todo Aquí hay una fe Que hace a un lado La fe católica Hay esoterismo Hay magia Es un libro Que usted no puede leer Y yo vi la Biblia Toda mi vida 14 años Que yo estudié Para convertirme en sacerdote Veía yo Aquel libro Muy alejado De mi vida Otra prohibición Que nos daban Nos decían Miren Hubo un hereje Que alborotó A muchos herejes Que se llama Martín Lutero Dice Y llenó Templos de herejes Dice Esos son los enemigos Número uno De la iglesia católica No vaya a pasar Junto a sus templos Yo me acuerdo Que cuando yo era sacerdote Que traía colíges Después te digo Que colíges traía Recuerdo que corría yo De lo largo del templo Clamando a Judas Tadeo Porque yo era Devotísimo de Judas Tadeo Y le decía San Judas Ayúdame a que estos demonios No se me metan En mi espíritu Y pasaba corriendo Yo Inclusive yo le rezaba Mucho al santo Porque le decía yo ¿Sabes qué? San Juditas Ten a fuego lento Martín Lutero En los infiernos Le decía No lo dejes salir De ahí Al año Tú sabes Que hay una Hay una disciplina Muy rígida En los seminarios Y una de las Y una de las cosas Pues tú sabes Que el católico Cree que la salvación Pues es por obras No como acabamos de leer Que dicen No es por obras Para que nadie se gloríe ¿Verdad? Sino Pero el católico Tú sabes Que tiene inclusive Muchos pasos Que dar Para llegar a la salvación Que nunca llegan Tienen siete sacramentos ¿Se acuerdan? El bautismo La confirmación Las santas órdenes Bueno Entre ellos está la penitencia Y hacíamos penitencia Pero que para qué Te platico Al año Yo ya traía un cinturón Así de grueso Aquí Al raíz Así Antes de ponerme Cualquier ropa De mecate De esos que te lo apretabas Así Y cuando caminabas Te empezabas a lacerar Tú ahí Está la sangre Sentías así Chorritos Que se te salían Así de la sangre Luego Nos daban nuestros Chicote A cada uno Un chicotito Así Y esos que tenían Unas tiritas de cuero Y en cada puntita De la tirita de cuero Había una munición Ahí pegada Y en todos los conventos Donde están las monjas Y en todos los seminarios Donde están los seminaristas Hay unos Cuartitos pequeñitos Con unas puertas Muy pequeñas Que se llaman Celdas Y los maestros Nos decían A la celda A afligir su cuerpo Y esto era Que te metías ahí Cerraba la puertita Y a darte A donde cayera Y yo me los daba Pero fuerte Yo la espalda La traigo Como que alguien Estuvo jugando Gatos ahí Pero duro 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 Yo recuerdo Un día en Perú Que estaba yo Testificando Había una hermana Que me levantaba la mano Y dije Que 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 resta Hermana Y dígame hermana Me quería decir Que era muy tonto Yo porque me dijo Dije ese hermano Que yo Fui monja Y había muchas celdas En el convento Y dice Pero mire Yo sabe que hacía Me metía a la celda Le cerraba Agarraba mi chicote Le pegaba a la pared Ella nomás Me quejaba tantito Yo no me pegaba Yo no sé Por qué usted se pegó Pero yo me lo daba De veras Había una planta No sé si la conozcan En sus países En México Se llama Corona de Cristo Que es larga Así llena de espinas Con unas florecitas rojas Al final Bueno Te cortaban un pedazo De la corona de Cristo Te la metían en el zapato Y luego tenías que meter el pie Y pisarlo así Y caminar así Con ese zapato Durante una hora Y era tremendo Todas esas cosas Hacía yo Para esa época Como que ya me estaba Rajando de ser sacerdote Dije Mejor me regreso A mi tierra Pero mi tío Por supuesto Que se me empezaron A abrir Libros raros De filosofía De literatura Historia de los santos Historia de las vírgenes Yo conocí Un santerío Que para qué te platico Yo creo que Un 40% existieron Los demás no existieron Conocí un montón De vírgenes Pero montones De vírgenes Así te puedo nombrar Como 1200 Yo les digo Las brujas No son virgen Ni nada Y empecé yo Pues a estudiar Todo eso Poco a poco Me fui metiendo Todo eso Pero qué pasaba Porque yo no entendía Algo Yo mira hermano Yo te voy a decir Algo Nosotros Éramos Hermano Perdóname que te diga Pero éramos Católicamente hablando Peor que animales No entendíamos nada Creíamos cualquier patraña Que nos dijeran Y por qué no conocíamos nosotros La verdad Bueno no conocíamos la verdad Porque no conocíamos a Jesucristo Podemos ser filósofos Podemos ser reyes Podemos ser millonarios Podemos ser triunfantes Pero si no conoces a Cristo No conoces la verdad La verdad está en Cristo Solamente Y como la conoces Bueno Dice la palabra Ciertamente espíritu hay en el hombre Mas el soplo del omnipotente Es el que te hace que entiendas Necesitamos ser soplados Por el espíritu de Dios Por el vaho de Dios Que toque ese espíritu Caído, enfermo Que traíamos todos nosotros Arrastrando en el mundo Y empezamos a creer Las cosas de Dios Verdaderamente Bueno En aquel lugar Pues ahí estaba Entonces mi tío Mi tío era un hombre Muy querido en el Vaticano Inclusive en muchas revistas Lo he encontrado Sus retratos En la computadora También está allí Era un hombre famoso Porque allá por los años 49 Él fue enviado Del Vaticano Para que diera a conocer Cierta Bueno Las cosas del Opus Dei Del trabajo de Dios Así se llama Ese movimiento católico Entonces Él lo trajo a México Y entonces Él viajaba a Roma Regresaba Y pues era muy querido Ahí en el Vaticano En uno de sus viajes Que hizo Me sacó Una solicitud ¿Verdad? Para que yo me fuera A continuar mis estudios Que me faltaban Nueve años Allá en Italia Entonces Pues yo cuando oí Que me iba a Roma Dije yo Ah caray Ahora si esto va en serio ¿Se acuerdan? Que creíamos Que Dios estaba ahí Sentado en el Vaticano ¿No? Dije yo Ahí voy a estar En el Vaticano Con el Papa Y miren Me despedí del mundo Me despedí de todos Los de San Luis Potosí Levanté un montón De envidias entre ellos Y todo Pero me fui a Roma Nunca llegué a Roma Del aeropuerto De Leonardo da Vinci Me fui a un lugar Que se llama Hostia Allí cerca del mar Y empecé a estudiar Con unos monjes Que se llaman Dominicos Unos monjes Muy malos Por cierto ¿Verdad? Eran inquisidores Y les llegaron A decir Les llamaban Los dominicanes Los perros de Dios Porque eran los que Defendían el Vaticano Eran tremendos Esos dominicos Entonces Ellos tenían un seminario Muy grande Que se llamaba El Pío Romano Y empecé a estudiar En ese seminario Pues lo primero Que tuve que aprender Era el italiano Porque todo el mundo Parlaba italiano Entonces yo también Tenía que hablarlo ¿Verdad? Y entonces empecé Los cinco años de latín Pero empecé A envolverme otra vez En aquellos estudios Recuerdo que cuando Me fui a Roma Mi mamá muy apurada Me dice Te voy a mandar dinero Hijo Tú estás muy flaco Vete a restaurantes Y come A lo mejor Estos sacerdotes No te dan de comer Y me mandaba Cantidad de dinero Pero como ya En mi corazón Yo era un corazón Lleno de idolatría Como el tuyo Estaba Cuando eras católico ¿Verdad? Y entonces pues Fíjate que Yo adoraba Las cosas De la iglesia católica Y ahí en Roma Encontré Mi mero mole Como dicen en México Las reliquias Sabes que es una reliquia ¿Verdad? Algo que le perteneció A un santo Que fue canonizado A una santa Alguien Y son milagrosísimos Todos ellos Fíjense lo que llegué Mi mamá me mandaba Dinero Y yo compraba Las reliquias Yo tuve Un mechón Así De cabellos De Santa Teresa De Ávila Me costaron 350 dólares Luego compré Una espinita Así pequeñita Disque De la corona De Cristo Luego tenía La consabida Astillita De la cruz de Cristo Que alguien dijo Por ahí Si se juntaran Todas las astillas Se formaría Un bosque Y luego compré Un hueso Que aparentemente Parecía de pollo Ahora sí Pero estaba En una cajita De terciopelo Me dieron un libro De autenticidad Me costó Mil y tantos dólares Y lo compré Porque era milagrosísimo Y saben De quién era el hueso A ver De quién era Era del pollino Que Cristo montó Y luego Todas esas cosas Todas esas cosas Que yo compraba Me las ponía En unos calzoncillos Que yo usaba Unos calzoncillos A la rodilla Todos usamos Calzoncillos Hermano Pero yo usábamos Hasta aquí A la rodilla Blancos Que tenían Una valenciana O bastilla Como se dice Valenciana Y allí Una monjita Que era la que Me atendía A mí Después de platico De la monjita Bueno Me los cosían Allí Y entonces Miren Yo traía Mi medallota De San Judas Tadeo 14 kilates De oro Traía Mis rosarios Mis escapularios Y luego Allí Todo en la valenciana Pero ¿Sabes por qué Lo traía? Y tú también No te hagas Es que nosotros Cuando éramos católicos Siempre teníamos Temor de todo Teníamos miedo De todo Por eso Nos colgábamos Medallitas Crucecitas ¿No es cierto? Escapularios Y cuando veíamos El peligro Nomás sobábamos La medalla A ver si nos salía El mago ¿Verdad? Y órale Ayudarnos ¿Verdad? Bueno Cuando yo me sentaba Me tenía que acomodar La espinita Si no se me encajaba En la pierna Pero ahí andaba Empecé a estudiar Me volví A meter otra vez En los estudios Dije Estudiando Probablemente Yo comprenda Todo Me metí Había unas clases Tan raras Que nos daban Habíamos como 50 futuros sacerdotes Entre ellos Había un venezolano Que después te digo Porque te lo nombro Entonces Empezamos nosotros A unas clases Muy raras Que nos daban A nosotros De santidad ¿Sabes? Como nos llegaba La santidad A nosotros En la forma Más increíble Por medio De cápsulas Había una cápsula Verde que te daban En la mañana Y nos decían Yo le preguntaba ¿Y cómo entra La santidad? Bueno Qué buena pregunta Hermano Hijo mío Porque nos decían Hijos Entonces Mire Esa cápsula Molimos un hueso Que compramos En el Vaticano En el Vaticano De San Bernardo Y allí Tienen ustedes Ya la santidad De San Bernardo La roja Tiene pedacitos De un Hilitos Del vestido De Santa Teresita Del niño Jesús Ya tienen ustedes La santidad De Santa Teresita Del niño Jesús Y dije Mejor ni les pregunto ¿Qué tiene la negra? ¿Verdad? Y nos tragábamos Todas esas cápsulas Llegó el momento De creer yo Tanto en esa En esa situación Que fíjense Que cuando ya era Sacerdote en Roma ¿Saben qué hacía yo? Cuando nos ordenaron Ya era también Sacerdote el venezolano Entonces nos íbamos A los templos en Roma En Roma Hay miles De templos católicos Y en todos los Templos católicos De Roma Hay altares así Donde Donde hay Cadáveres de santos Como San Carlos De Borromeo Bueno Hay muchos Entonces nosotros Llegamos Y le decía yo Al venezolano Tú encárgate Del guardatemplo Si yo me encargo De lo demás Entonces se lo llevaba Al guardatemplo El templo estaba solo Me subía yo Abría la caja Ya ven que son Unas cajas de cristal Para que se vean así Los cadáveres ahí Y entonces agarraba Yo otra ya En la bolsa De mi sotana Una navaja Que le apretaba Y salía la navaja Esas así como De pandillero Y agarraba yo Le levantaba Aquí la manguita Le cortaba pedazos Los que más pudiera De piel Pero ya bien dura Como de pintura dura Me lo guardaba Luego le cortaba Cabellitos Me lo guardaba Pedacitos del vestidito Me los guardaba Le hacía la seña Vámonos Y nos íbamos a otro A uno que se llama Santa Inocencia Estaba muy bonita Esa que le cortaron El cuello Y que quién sabe qué Que porque quiso hacer Su primera comunión Bueno Cosas así Historias raras Pues también le cortaba Pedacitos así De piel Nos íbamos al Al seminario Y en una licuadora Poníamos todo Le poníamos plátanos Azúcar Leche Y lo batíamos Hasta una hora Porque no se quería deshacer Mira Y nos tomábamos Un licuado El este Venezolano Y otro licuado Yo a nadie Le dábamos Porque nuestro trabajo Nos costó Encontrar la santidad Pero aquí estoy Vivito y coleando Bueno Llegó el momento En que Pues había terminado Ya Los estudios Éramos 22 futuros sacerdotes Que nos iban a ordenar Cuando ordenan A un sacerdote Hay una Gran ceremonia Con una misa De tres padres En un templo Muy bonito Y pues hay cantos Gregorianos Y hay un momento En el cual Te ponen una sotana blanca Te acuestan boca abajo Y entonces Empiezas tú Viene Viene un prelado Verá Mi tío por supuesto Ya estaba en primera fila Y me dijo Mi tío Ahorita te llega La unción Ahorita te llega El poder de Dios Vas a ver Que vas a sentir Cuando el prelado Llegue y te tome juramentos Y te ponga los aceites Vas a sentir tú Un viento así Recio del Espíritu Santo A lo mejor Porque no Porque no Yo te lo puedo decir A lo mejor va a venir El emblema del Espíritu Santo En forma de paloma No yo ya estaba preparado Y sabes que Vas a ser poderoso Vas a perdonar pecados A retener pecados A bendecir Dije me voy a convertir Como en Superman Bueno pues ahí estaba yo Acostado Te amarran las manos Te amarran los pies Te casan con el Señor Jesucristo Literalmente Te casan con Él Por esa es la razón Que no puede uno Casarse nunca ¿Verdad? Entonces Pero olero, olero Yo tuve un hijo Con una monja Que bueno Y entonces pues Entonces pues Después de eso Pues ya Ya tú haces juramentos De que vas a jurar Por tu vida misma Que vas a defender A la Iglesia Católica Que vas a defender A la vida del Papa Con tu propia vida Y entonces pues Ya empiezan a ungirte Con aceites En los dedos En los pies En la espalda En el pecho En todos lados Y entonces yo dije Ahorita viene el viento Ahora si ahí viene el viento ¿No? ¿Cuál viento? No vino nada Nada me paré No voló ni palomas Ni guajolotes Ni pollo Ni nadie voló Entonces ¿Están contentos hermanos? ¡Sí! Bueno Amén Bueno Entonces me levanté Y yo me dio coraje Y dije yo Bueno ¿Qué pasa? Yo sabía que había Muchos engaños Miren Yo había visto Que tenía como un Como un ¿Cómo se llaman esos Que ponen piececitas así? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Un rompecabezas Tenía yo Pero ¿Saben qué? Yo no hallaba una pieza Nunca la pude encontrar ¿Y sabes cuál era la pieza? Jesucristo Jesucristo era la misma Tú también Tú también tenías Tu rompecabezas Por ahí No podías encontrar Esa pieza Hasta que llegó Jesús a tu vida Pero ¿Sabes qué? Yo sé que aquí hay alguien Que no ha llegado Esa pieza A sus rompecabezas Pero ¿Sabes qué? Hoy puede llegar Si tú quieres No te vayas Sin Cristo hermano Porque si te vas Sin Cristo Y si tú te encuentras Con la muerte Un infarto Un accidente Al infierno Te vas directamente Porque no existe El purgatorio Ahorita te voy a platicar De ello Entonces Pues me levanté ¿Verdad? Y entonces dije Ahora yo voy a hacer Un juramento Y empecé A jurar Por mí mismo De que yo me iba A volver rico En esa religión Dije A mí me engañó Me vuelvo rico ¿Y saben qué? Ya me estaba volviendo rico Bueno a ver cómo Me regresé a hostia Al seminario Para esperar órdenes Pero no llegaban Llegaban órdenes para otro Los mandaban de ayudantitos Por ahí Pero llegó mi orden Mi tío Volvió otra vez Al Vaticano El Vaticano Es una ciudad De 44 hectáreas Que está Tiene a Roma Alrededor Y tiene nomás Una cinta Al que conozca Italia Vas a ver Que estoy diciendo la verdad Tiene una cinta Pintada de blanco Hacia alrededor del Vaticano Cruzas esa Esa rayita Y ya estás en el Vaticano El Vaticano Es una ciudad libre Verdad Soberana Su bandera Es amarilla y blanco Con el escudo papal El primer ministro Por supuesto Es el papa Bueno Llegué Me llamaron al Vaticano Mi tío Y sucede ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que hubo Un mago Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Simón Se llamaba ¿Se acuerdan? Y se encontró un día Con Pedro Fuera Pedro ¿No? Y le dijo Véndeme el poder Del Espíritu Santo ¿No? Y entonces le dijo Lo reprendió Pedro Entonces en la iglesia católica Retoman ese nombre Y se ponen La simonía Que es la venta De puestos Eclesiásticos Por medio de dinero O de influencias Pero mi tío Tenía influencias Entonces me llamaron A la oficina Llegué yo Y entonces me entregaron Llaves de un templo Un poco más pequeño Que este Como a unas cuatro cuadras Del Vaticano No se dicen cuadras Allá en Italia Se dicen vías Como a cuatro vías Del Vaticano Un templo muy bonito Llegué a recibirlo Se llamaba Santa María la Mayore Era una virgenzota Granotota ¿Sí? Güera güera Muy tipo europea Así con ojos azules Muy bonito ¿Verdad? ¿Quién sabe De quién era mayor? Nunca pude descubrir eso Entonces pues La vi muy bonita Que estaba así Dije Tenía unos santos Por acá Y había Había uno que me caía gordo Que era el Ignacio de Loyola Que estaba por acá Y entonces pues Ya empecé A funcionar como sacerdote Yo recuerdo Que las misas Las hacía yo así De espaldas Y en latín En aquella época Así se usaba Yo ya tengo 68 años Así es de que Ya estoy viejito ¿Verdad? Entonces No sucedía Nada En ese templo Tenía Como 22 Filigreses Así sentados Como están Ahorita Ustedes como muertos Así ¿Verdad? Cristo No estás muerto ¿Verdad brother? Nada sucedía Entonces había una mujer Que tenía dos hijos Uno se llamaba Gino Tenía como 16 años Pero el Gino Pero el Gino Era tremendo Y lo traían Casi arrastrando Al templo Porque no quería venir Un día Mataron al famoso Gino ¿Verdad? Y ahí me lo traen En una caja Y la mujer Llorando Pero llorando Así Padre Pobre hijo Yo le iba a decir Pues en el infierno Ni siquiera quería venir Pero entonces Pensé y dije No Yo ya voy a empezar Yo ya voy a empezar A sacar dinero Porque nomás me daban 250 dólares De un cheque Por ser Allí el capellano Pero dije No yo tengo que sacar dinero Yo dije Que voy a ser rico Y voy a ser rico Entonces dije Yo que le haría Esta ya sé Las misas gregorianas Como andaba yo bien fresco En todas las cosas De la doctrina católica Pensé en las misas gregorianas Dije Son 33 misas gregorianas Valen 50 dólares Cada misa gregoriana Y le dije Hija mía Déjame ver Donde está tu Gino Y empecé a ver Así como que veía Así alejado Acabo de encontrar Tu Gino Y me dice la mujer Llorando ¿Donde está? En el purgatorio Le dije Está purgando Entonces Me dijo Padre pero Hay que estar sufriendo Mi hijo Si ahí se sufre Hija Ahí se quema Se quema todo lo malo Como un pollo rostizado Me imagino yo Que así es Entonces Le dije Pero usted puede ayudarlo Padre Le dije Si yo te lo puedo ayudar Hija mía Pero como era tan malo Ya ves que no quería Venir al templo Con lo único Que te lo puedo sacar Son con las misas Gregorianas Pero son 33 misas Y valen 50 dólares Cada misa Me dice Padre pero yo soy pobre Yo no tengo dinero ¿Cómo le voy a pagar eso? Y llore y llore Entonces le dije Bueno hija mía Cálmate Entonces déjalo Que se purifique Y el tiempo Que le dio Dios Que le dio Dios Que malo era ¿Verdad? Y entonces la mujer Me dijo ¿Sabe qué? Sáquelo Y me Y yo le voy a pagar Esas misas No sé qué hizo La pobre mujer Que vendió ¿Verdad? Pero cada ocho Cada ocho días El domingo Me traía lo de las ocho misas Y me decía Padre ¿Qué no habrá salido Con estas ocho? Déjame ver Hija mía No Todavía está atorado Le decía yo ¿Verdad? Cualquier día Le iba a decir Que ya había salido ¿No? Ya que me pagó La última misa Le dije Mira Ahí va tu hijo Ahí va Gino De la mano De un angelito A la presencia de Dios Yo ni veía el angelito Ni a Gino Lo que vi fue la lana Pero ¿Sabes qué? Pues era muy poco Era muy poco Y dije Bueno En eso estaba Dije ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y que me llega El venezolano Ya ven cómo son Los venezolanos Así muy escandalosos Ojalá que no haya Venezolanos por acá Verás Ah que bueno Que no está Ya ven que son Meio escandalosos Chico ¿Cómo estás? Y que por acá Y llegó a visitarme ¿No? Y me quería mucho ¿Saben por qué nos queríamos Mucho él y yo? Porque hablábamos español Y dije No me va a pasar Lo del perico Que se me olvida El español ¿No? Y entonces Llegó Y yo Era medio borrachito Porque en el seminario Tenía su botella Abajo de la almohada ¿Verdad? Y me dijo Te vengo a invitar A una copa Y le dije ¿Cómo te atreves? Y eres sacerdote Y estás de borracho Ándale Mira quiero hablar contigo Vamos a echarnos una copa Tanto me rogó Tanto me rogó Que dije yo Que dije yo Bueno pues voy a ir ¿No? Ahí en Roma Fíjense que Todas las monjas Los sacerdotes Andan vestidos Con sus hábitos Las monjas Con nosotros Con nuestros Nuestra vestimenta ¿Verdad? Nuestra sotana Y es muy bueno Andar así en Roma Porque fíjate que Por ejemplo Yo tenía un Cochecito De esos Fiat Que le llamaban Topolinos Del año de la canica Bueno era nuevo En aquella época Pero ahora ya es Del año de la canica Entonces yo lo subía Hacia la banqueta Le ponía mi sombrerito Mi rosario Y el policiasta Me lo cuidaba Un día pasé Por una zapatería De esas caras Finas ¿No? Y vi unos zapatos Porque tú sabes Que para zapatos Nomás Italia Y vi preciosos Carísimos Yo traía dinero Pero sale la dueña Y me dice ¿Le piachen? Pues sí Sí me gustan Hija mía Pero no tengo dinero Le decía yo A ver padrecito Pruébeselos Bueno Ya me los probé Y me decía ¿Sabe qué? Lléveselos Lléveselos Nomás deme la bendición Yo ya traía Mi pomito de agua bendita Ya lo saqué Paca Y entonces A veces A mí hasta se me olvidaba Bendecir el agua De cualquier llave Le llenaba ¿Verdad? No si cállese ¿Saben qué me decían Allí los maestros? Me decían Padre Cuando bendiga el agua No se acerque mucho A las albercas Porque puede bendecir Toda la alberca Y dije Ay Bueno si traigo el poder ¿Verdad? Gloria a Dios Bueno Agarra y me voy Con el venezolano Y nos fuimos A una vía Que se llama Véneto Es una calle Muy elegante Una vía muy elegante En Roma Donde todavía existen Menos El milagro El milagro Mire cómo me los tengo Muy bonitos muchachitos Y entonces Agarro yo Y dije yo Pues sí Ya la octava copa Yo ya venía bien servido ¿No? Me dejó en la puerta De mi templo Y yo para entrar a mi casa Tenía que meterme Todo el templo Luego Luego el altar La sacristía Y luego mi casa En eso paso Yo ya había comprado Mi juda estadio precioso Mira de este tamaño Lo puse ahí en el altar Con sus veladoras Sus flores y todo Que lo veo Y dije Le voy a pedir A este el milagro Y que me la arrodillo Empiezo a rezarle Le dije ¿Sabes qué San Judas? Hazme el milagro Lléname este templo Mira que está vacío Y por acá Y por allá Y reze y reze Todas las Desde Lundi di Marte di Mercoledí Bernadí Todos los dos días De la semana Reze y reze Llegó el sábado Y yo bien enojado Y le dije yo Mira Si para mañana No hay milagro Te voy a sacar de allí Te voy a meter al sótano Porque eres un bueno pa' nada Entonces Llegó el domingo Y no había milagro Y yo me levanto Muy temprano Como a las cinco de la mañana Me levanté Y dije yo Pensé Y dije yo Bueno Hay vírgenes que se aparecen Cruces, santos ¿Se acuerdan? Que la Virgen de Lourdes Que la de Fátima Ya ven en México El demonio ese guadalupano Cómo se anda apareciendo En todos lados ¿Verdad? En una tortilla En un comal tiznado En el cofre de un coche En el suelo del metro Por donde quiera Entonces dije yo Yo voy a hacer el milagro Que agarro un pomito De aceite de olivo Como estos Creo que hasta Italia No es verdad Bueno Más chiquito estaba Que me subo Con la Santa María Mayor Y miren Tenían unas pestañonas Así pero así De cabello Que se las en barro De aceite Y luego le puse Chorritos aquí Y chorritos acá Y le puse un reflector así Y me fui hasta atrás Y lo veía Y se veía que estaba Ya como al cuarto Para las siete de la mañana Antes de abrir el templo Que le pongo más aceite Ya me vestí Yo tenía un muchachillo Que se llamaba Agustino Notariani Que era el que me ayudaba A la misa Ya empezamos a la misa Entonces empezamos Y ya llegaron Los filigreses así Unos cuantos así Más dormidos Aquí ya no habían dormido Se hablo de eso Uno que otro Vienen todavía dormidito Esto es así Salí yo por la misa Y de repente Era un silencio sepulcral En el templo Y dije bueno Que no ven Que está llorando la Virgen Dije yo Bueno De repente Estaba yo ahí Con la misa Una voz por allá De una mujer Que dice La Madonna está llorando Dije ya la hice Y por acá Otro que dijo Que estaba llorando Entonces me volteo Y la veo Y me voy al púlpito Ya ven como los púlpitos Son así con escalera Hasta arriba Te subes Agarro el micrófono Y saben que Me salió Un sermón Pero de primera El mejor sermón De toda mi carrera sacerdotal Les dije yo Como no va a llorar La madre de Dios Si ustedes son los ingratos Nomás sentadotes ahí No traen a nadie No dan limosna De que creen Que voy a vivir yo Bueno Una regañiza De aquella En eso estaba Con las regañadas Cuando alguien Se salió Y se aparecieron Ahí unos sacerdotes Dije ya me cacharon Pero dije Ni modo Total Ya lo hice Ahora me aguanto Acabé la misa Se fueron todos No se querían ir Pero se fueron Entonces aquellos sacerdotes Vinieron Entre un vidrio Y otro Empezaron a sacarle Las lágrimas A la virgen Y que firme Este papel Y dije bueno Ya estoy firmando Mi sentencia de muerte Ya total La voy a firmar Me mandan a la inquisición Me mandan a la cárcel Pero sabes que En esa época A mí ya no me importaba A mí ya no me importaba nada Porque yo ya era Una persona De veras Que sentía Que estaba yo Representando un papel Allí Eso era lo que yo Estaba haciendo Y aparte de eso Ya era bien Borrachito Porque desde que empecé A tomar con aquel Me daba Salía hasta Pero entonadísimo A la misa Pero sabes que pasaba Me salía de maravilla A la misa Cuando daba así Hasta inclusive En la En la Jarrita Donde ponemos El vino De consagrar Yo le ponía Coñado Y entonces El notariano Y me decía Padre Este vino Me huele muy raro Tú no estés oliendo Y échale más Ándale Pues este Bueno Ahí andaba yo Entonces Aquellos sacerdotes Pues Al día siguiente Se llevaron todo Y al día siguiente Llegaron Como a las 9.15 de la mañana Más de 200 gentes Con hasta Obispos Hablar conmigo Dije Ahí me traen La sentencia de muerte Dije yo Y me pusieron Unos papeles Allí Y empecé Que lea este documento Y esta carta Y empecé a leer una carta Que no podía creer lo que leía Porque decía Que las lágrimas encontradas En la Santísima Virgen Santa María La Mayore Tal día Tal hora Y para acá Fueron enviadas Al laboratorio del Vaticano Y el Vaticano Ese laboratorio del Vaticano Dice que son Líquidos Sobrenaturales ¿Cuáles serán Los líquidos Sobrenaturales? Nomás me faltaba Que les dijera La marca de aceite Que le embarré Pero el milagro Estaba hecho Y se me llenó El templo Había casa llena En el templo Fíjate que el italiano Ni siquiera le gusta Ser católico Decía Nicolás Maquiavelo Decía Nosotros tenemos La mejor escuela Dice De Pues de sinvergüenza ¿No? Que es la iglesia católica Los italianos No son católicos Son católicos Todos los argüenderos Mexicanos Los argüenderos Españoles Todos allá de Centroamérica Sudamérica Que van a ver al Papa Y a las peregrinaciones Pero mira Yo tenía Templo lleno Todos los días Yo la hice llorar Nomás tres veces Ya no alcancé otra Entonces un día Qué bello es el Señor Jesucristo ¿Verdad hermanos? Te voy a decir por qué A pesar no sé En qué pecadito Te metiste O pecadote Te metiste Porque andabas en uno Te lo aseguro Pero andaba detrás De ti Jesucristo Esperando el momento En que tú voltearas A verlo Le abrías tu corazón ¿No es cierto? Bueno Vean lo que me pasó Un día Yo iba caminando Por Roma Roma es una ciudad preciosa A mí me gusta mucho Lástima que no puedo ir Porque me cortan la cabeza Pero fíjate que un día Iba yo caminando Por una calle de Roma Roma todo es antiguo Abajo de Roma Hay otra Roma Donde andaba Pablo Las catacumbas Es precioso Pero cuando tú ves Algo moderno en Roma Tú volteas a verlo Porque todo es antiguísimo Antiquísimo Y entonces Había una oficina Llena de cristales Con una sábana Grandotota Que decía Solo Cristo salva Y dije yo Estos han de ser Los demonios evangélicos Dije yo Y que voy corriendo Y me meto Y era una librería cristiana Y lo primero que vi Fue un libro Con la carota Del Martín Lutero Ya en que era gordito Y dije Ahí estás demonio Dije yo Pero ahorita Te voy a comprar Para ver Qué dicen ellos De ti Lo compré De mala gana Me fui a mi casa Y empecé A ojearlo Y que las proclamas Que puso En Wittenberg Y que pues Con una carta Firmada por el Papa Con tal cantidad De dinero Te perdone el pecado Sin necesidad De arrepentimiento Y que la bula Y que Juan Tetzel Y le decía yo Pero has de estar En el infierno Le decía yo San Judas Todavía no lo dejes Salir de ahí Bueno En eso estaba Cuando sonó mi teléfono ¿Cómo contestan Ustedes el teléfono Aquí cuando suena? ¿Cómo? ¿Aló? Bueno Ok Allá en Italia Le contestas Y le dices pronto Y empiezan a hablar Agarro el teléfono Y le digo pronto Y de repente Una voz así muy clara Me dice Buongiorno fratello ¿Cómo leí Checo esta matina? Buenos días hermano ¿Cómo usted está esta mañana? Yo dije ¿Quién me dice hermano Si yo no tengo hermanos aquí? Y que me enojo Y que le digo Eh que volé ley ¿Qué quiere usted? Le dije yo Y me dijo No dice No Yo no volé un inte Yo aunque volé Parlaré con ley Yo no quiero nada Yo quiero hablar con usted Le dije pues hable ¿Qué quiere hablar conmigo? Y me dice No dice Es que Yo pensaba Que este hombre me hablaba Para ir a confesarle Un enfermo al hospital A veces me llamaban para eso A veces me llamaban Para darle Los santos solos A los moribundos ¿Verdad? Pero a mí ni me gustaba Hacer eso Porque ¿Qué creen? Que a dos que le puse Los santos solos ¿Qué creen que pasó? Se sanaron Y no se murieron Ya se verían de morir Bueno le dije Pero ¿Por qué quiere hablar conmigo? Mire Es que yo traigo Un mensaje Muy importante Para su vida Ah caray Y cuando me dijo eso Una voz me dijo Así clarita Así tranquila La voz me dijo Haz una cita Con esa voz Pero como Un poco autoritaria Así Pero bondadosa Entonces teniendo El teléfono aquí En el oído Le dije Va bene Si bebeamo domani El 9 de la matina Le dije Está bien Lo veo mañana A las 9 de la mañana Y lo cité En un restaurante Junto al templo Cuando colgué el teléfono Empezaron a levantarse voces Una voz me decía Que no fuera Otra voz me decía Que yo había dicho Que iba a ir Y que fuera Y ahora sí Tutta la matina Tutta la chera Tutta la noche Puras voces Oí todo el día Entonces pues Ya llegó la noche Y yo todavía Oyendo voces Y estaba atarantado Entonces me puse Me puse a leer Mi libro de la iglesia Mi catequismo Me puse a rezar rosarios Hasta con las letanías Y no me dormía Hasta que agarré Una botella de coñal Me eché dos tragos Ya me dormí Entonces agarré Y me dormí Al día siguiente Me levanté Y dije Yo tengo una cita Me bañé Me puse mi sotana Iba a llevar mi cochecito Pero dije Hay mucho tráfico Mejor me llevo A mi bicicleta Ahí voy Yo volaba en mi bicicleta Y a veces me decían Ay el padrecito Nomás las naguitas Le vuelan Porque yo volaba En mi bicicleta Y llegué al restaurante Lo puse en la puerta Me metí Los restaurantes Allí en Europa La mayoría de ellos Son así afuera En la calle Tienen unas sombrillas Con las mesitas Allí me senté Como andaba bien crudo Compré una copota así De un pernó Que se llama Una bebida muy famosa Allí en Roma Estaba yo tomándome Mi pernó Rezándole La novena San Judas Tadeo Cuando Pues de repente Una voz me dice ¿Sabes qué? Pide la cuenta Busca al mesero Y vete Pero rápido De aquí Porque hay muerte Para ti Aquí va a haber muerte Y que me espanto Agarro la Agarro la medalla De San Judas Tadeo Y empecé a clamar A Judas Tadeo Y le dije Ayúdame Ayúdame Y ahorita te pongo Más flores Y veladoras Y por aquí Por allá Entonces en eso estaba Cuando de repente Buscando al mesero Que no encontraba Al mesero Venía un hombre Alto Así Negro, negro, negro Como mi hermano Ferro No, más negro Mi hermano Ferro No, más negro todavía El hermano Ferro está bonito Pero aquel está horrible ¿No? Que lo veo Y digo Ah, este negro Que me viene a ver a mí ¿No? Me volteé No pasó un momento Cuando de repente Una mano negra De este tamaño Se me pone en el hombro Y me dice Buongiorno, fratello Volteo yo Y lo veo Qué cosa más horrible De hombre Unos ojos Como de huevo cocido Así, pelones Así Unos narices Todas chatas Una bembota Así Feo Y dije Este es Satanás Dije por dentro Y que meto la mano A la sotana A la sotana Pesqué el rosario Me puse a rezar el rosario Y aclamar a Judas Tadeo Y entonces Y sabes qué Quítame a Satanás San Judas Y ahorita que llegue Te doy más flores Y por acá Y por allá En eso se pelaba Los ojotes Y me decía Qué mal anda usted Y yo dije Este ha de ser médico Me veía así Me veía así todo flaco Que me estaba muriendo Pero si nos morimos Sin Cristo Y entonces De repente Me dijo Miren nomás Todo un sacerdote Y buscando a mi Señor Jesucristo Allá en una cruz Donde mi Señor Murió por usted Porque lo ama Pero mi Señor Ya resucitó Y dije Ahora este mugroso negro Me va a hablar a mi De Cristo Que soy yo el sacerdote Por dentro dije Pero ya era Tropo tarde Porque ya el mensaje Del Señor estaba Entonces de repente Me dijo Me imagino Que usted debe tener Montones de pecados Y por dentro dije yo Millones Le sacaba lana A todo el mundo Engañaba a todo el mundo Tuve un hijo Con una monja Que me lo dejó Y se largó Y hasta la fecha La estoy esperando Háganme el favor Y luego aparte de eso Pues oiga ¿Qué clase de mamá Son las monjas? Y luego aparte de eso Pues yo Yo hacía cada cosa Y entonces dije yo Me quedé así De repente Dije Dice ¿Por qué no le da Todos sus pecados Al Señor Jesucristo? Él los va a perdonar Si usted se arrepiente De ellos Y entonces yo dije Pues voy a hacer Un examen de conciencia Hice mi examen De conciencia ¿Se acuerdan? Los exámenes de conciencia ¿Verdad? Que nos acordábamos De todos los pecados Y luego me acuerdo Que cuando me confesaban A mí Me decía Y los que se me hayan olvidado ¿Por qué era tan gordo Del pecado? Aquel que no querían decirlo Y entonces yo hice Mi examen de conciencia Y de repente Pues en aquella época Ahora ya no Allá no me interesa La cultura a mí Ahora me interesa La palabra Pero antes yo era Una persona que Yo leí de todo Comunismo Leí de todo Por eso veo que Me quedé tan miope Tanto leer Pero fíjense que Yo era como los griegos Ya ven que eran los griegos Querían saber todo Si la ranita había Platícame de la ranita ¿Qué pasó con la ranita? Y así Entonces yo dije Bueno Aquí hay dos cosas Intelectualmente Sintiéndome intelectualmente Porque era intelectual Yo todavía no tenía Nada de espiritualidad Yo dije Bueno Si este hombre Me está presentando a mí A un Jesucristo Diferente al Jesucristo Que yo conozco Porque el Jesucristo Que yo conozco Ahí está en un cajón Ahí de muerto Y está clavado Pero este me dice Que salva Que sana Que se mueve Que vive Ah caray Dije yo Entonces Y si yo lo rechazo No, no, no Dije yo Voy a saber qué es Y le dije ¿Sabe qué? Yo si quiero conocer Ese Jesucristo Que usted me presenta Pero Pero yo le puse un pero Le dije Pero yo quiero que hoy Ese Jesucristo Oji no domani Oji quiero que Venga a mi vida Que yo lo sienta Y me dijo Aquel hombre Con una seguridad Me dijo Hoy mi señor Se le va a presentar Bueno Pues entonces Me dijo Que yo le abriera Mi corazón Y de repente Pues pensé En todos mis pecados Se los entregué Luego empecé A abrir mi boca Y le dije Que yo lo aceptaba Como mi salvador personal ¿Verdad? Y de repente Empecé a sentir Un calor Ahora siento el cuerpo Y empecé a sentir Que estaba yo llorando Y entonces Pues estaba yo Recibiendo al Señor Jesucristo Allí en esa esquina De un restaurante Vestido de sacerdote Con este Negrito Allí enfrente de mí Entonces Este hombre me dijo Empezó a rezar Muy raro Porque dijo Te doy gracias Mi señor Que me has permitido Llegar hasta este lugar Para hablarle a tu siervo Dije Pues a cual siervo Pero yo no entendía Esas cosas Entonces de repente Aquel hombre me dijo Cuesto se perlúe Y me puso En la mano Un libro Y yo luego Luego vi que era la Biblia Dije yo Tengo la Biblia libre La quería abrir Pero pues no podía abrirla Porque pues estaba Atendiéndolo a él Luego Me dijo que él era Del Brasil Que había ido a México Que había tenido Un encuentro con mi familia Y se imagina Mi familia De hueso colorado Y que les dijo Que iba a venir a Roma Y que mi familia Les dijo Ay si va a Roma Vaya a ver a mi hijo Es sacerdote Este es su teléfono Y me mandaban Una lata de chiles Una lata de tortillas Una carta Y el Señor Jesucristo Por eso digo Que es bellísimo Utilizando Hasta inconversos Para que lleguen A los pies de Cristo Entonces Pues aquel Aquel hombre Se fue Yo dejé la bicicleta Yo salí Nunca más Volví a ver ese hombre Pero fíjate Que hay una cosa Ese sacerdote Que un día llegó Citado a aquel A aquel restaurante Católico Ya no era El mismo sacerdote Que salía Porque ya había sido Soplado Por el Omnipotente Llegó una viejita Corriendo A agarrarme la mano Para darme un beso Ya ven que a los sacerdotes Les dan de besos En la mano ¿Verdad? Pero A mí no me molestaba Pero esa vez me molestó Porque No sé Sentí que me Que me Que me Pero no le di el coco Nomás me limpié la mano Dije ¿Quién sabe qué me pasa? Lo que me pasaba Es de que Yo ya estaba Tocado Por el Espíritu de Dios ¿Verdad? Entonces Entonces Yo me fui Caminando Hacia el templo Llegué Ya ven que los templos Son así Así aquí en medio Está Entonces empecé a meter Cuando yo me metí El templo estaba lleno Así como este Pero ¿Saben qué? Todas las cabezas De los filigreses Estaban llenas de telarañas Dije ¿Qué les pasa? Como que parpadí Se les quitaron Entonces a medio templo Una voz me dijo Mira cómo engañabas Y yo sabía Que me decía De la Virgen Que la hacía llorar Me dio un coraje Que empecé A caminar rápido Me subí hasta el altar Donde estaba la Virgen Santa María Mayor Y yo como era el sacerdote Nadie me dijo nada Empecé a empujarla Le metí la rodilla ¿Y saben qué? Va para abajo La cabeza voló por allá Ya ven que hay gradas Así de mármol ¡Pas! ¿Y saben qué tienen? Aquí en los muslos Unos como tubos así Aquí dije ¿Qué es esto? Como de ladrillos Así horrible ¿No? Dije ¿Qué es esto? Y toda la gente Se quedó con los ojos pelones Así Luego Pero no decía nada Volteé Y vi al que me caía mal Este Ignacio de Loyola Que lo jaló ¡Pas! También voló Y luego empezó la gente Traigan al psiquiatra Porque el sacerdote Ya se volvió loco Y entonces volteé Porque sentí algo En mis espaldas Y volteé Y vi al Judas Tadeo Como que se estaba burlando De mí Dije ¡Ah! No te me escapas Y que voy Y que voy Y que lo jalo Pedacitos lo hice Y ya la gente Abrí la Biblia Así Y yo vi un pedacito Un pedacito muy pequeño Y me dijo Y me dijo Vene cuí fratello Y me agarró del brazo Caminó conmigo Caminé junto a los carabinieres Y junto a los sacerdotes Miren Ni parpadearon Yo creo que yo estaba Invisible Ya ven que bueno Estar flaco Me desapareció el señor Rápido así Entonces me salí Me llevaron Me llevó este hombre A la Embajada de México Me dieron un pasaporte Provisional Me dieron un boleto De Lali Italia No sabía para dónde Estuve tres días allí Me llevaron a un banco Saqué todo el dineral Que tenía Hasta alcancé a comprar Cosas allí Que yo quería comprar A los tres días Me llevaron a Funichino Salí para Francia Sin que nadie Me empujara Sin que nadie Me dijera nada ¿Sabes por qué hermano? Porque así es como Nos ha sacado A cada uno de nosotros El señor Jesucristo Con brazo fuerte Entonces Llegué Entonces Allá me quedé en Francia Como mi mamá es francesa Pues yo también traigo Pasaporte francés Entonces me quedé Yo allí en Francia Estuve como tres años allí Pero yo sabía Que algo había pasado En mi vida Y dije yo Algo pasó Y sí pasó Claro que sí No se van a quedar Tan calladitos La iglesia católica Entonces Ya supe Cuando llegué a México Que me metieron A un juicio Me culparon Me buscaron por Italia No me encontraron Me dijeron Que yo era un hombre Sacrílego Un hombre sacrílego Es alguien que atenta Con las cosas sagradas De la iglesia católica Y me juzgaron Y me sentenciaron A que yo Iba a ser Escomulgado De la iglesia católica Ya me había sacado El señor Jesucristo ¿Para qué me sacan ellos? ¿Verdad? Pero yo te quiero Hoy ¿Verdad? Leer esta carta En un minuto te la leo Pero antes Quiero darte un consejo ¿Sí? Fíjate Te quiero decir algo Si algún día En algún momento De tu vida Tú hayas sentido En tu corazón En tu pensamiento ¿Verdad? De que Tú hiciste algo mal De haberte salido De la iglesia católica No te sientas mal A veces puede uno pensar Mi hijo Mi hijo no está bautizado ¿Verdad? ¿Cómo le diré? A veces dicen No estoy casado Por la iglesia evangélica Nomás por la iglesia católica ¿Sabes qué? No te preocupes Te voy a decir ¿Por qué? Porque tú estás En la verdadera Iglesia de Cristo Por eso Deja todo atrás ¿Amén? Entonces Quiero leerte esta carta Para que tú veas Cómo una religión Católica Apostólica Romana Miente Es una religión Que miente Es una religión Que está profetizando Mentira Es una religión Satánica Porque te está enredando En una idolatría Tremenda Que no vas a poder Salir de ellas Y el único Que te puede sacar De allí Es el Señor Jesucristo ¿Amén? Porque te voy a decir algo Ni el Papa Ni los Cardenales Salvan Ni las religiones Salvan Ni las denominaciones Salvan Ni que te pongas A rezar O a leer la Biblia No salva El que salve Es Cristo Como dice la palabra Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros pudiéramos hacer Sino por su qué? Misericordia Tuvo misericordia De nosotros Y nos ha salvado Fíjate lo que dice esta carta Yo traigo una copia Porque está La verdadera La tengo guardada Está en latín También te quiero decir Que traigo muy poquito Sidis hermano Pero yo quisiera Decirte algo Este Sidis Lo prohibieron en México Salió en revistas En el Universal En los periódicos Que el que lo oyera Quedaba es comulgado De la Iglesia Católica Llévatelo Llévatelo Traigo muy pocos Pero llévatelos Llévatelo Pero no para ti Oilo Pero dáselo A algún inconverso Porque aquí Está esta carta Está aquí el mensaje Y está aquí también Un mensaje muy especial Para los inconversos Cuando le quieras Hablar a un católico Acuérdate que La mejor manera De hablarle a un católico Es tu testimonio Primero No le hables De la Virgen Ni le digas Que esa mona No le digas eso Porque lo cierras Ni tampoco le digas Que el Papa Que fue esto No le digas eso Háblale de Cristo Pero ante todo Presenta tu testimonio Que hable Bueno Este Sidis Si me lo compras Es para la ayuda De los indios allá Dice Que es un decreto De excomunión Contra el ex sacerdote Alejandro Díez de Bonilla Lanzado Dice Por autoridad Del Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y de los santos Cánones Y de la Inmaculada Madriza De nuestro Salvador Y de las virtudes celestiales De los ángeles Arcángeles Tronos Dominios Papas Querubines Y serafines Y de todos los santos Patriarcas Y profetas Y de los apóstoles Y evangelistas Y de los santos Inocentes Quienes a la vista El Santo Cordero Se encuentran dignos Ya de cantar La nueva canción Y de los santos Mártires Y santos Confesores Y de las santas Vírgenes Y de los santos Juntamente con todos Los santos Y electos De Dios Se ha condenado Alejandro Díez De Bonilla Lo excomulgamos Y anatemizamos Y de los umbrales De la iglesia Del Todopoderoso Dios Lo secuestramos Para que pueda ser Atormentado eternamente Por indecibles sufrimientos Juntamente con Datán Y Abirán Y todos aquellos Que le dicen Al Señor Dios Vete de nosotros Porque no queremos Ninguno de tus caminos Y así como el fuego Es extinguido Por el agua Que se aparte De la luz Para siempre Jamás Que el Hijo Quien sufrió Por nosotros Lo maldiga Que el Espíritu Santo Que nos fue dado A nosotros Lo maldiga Que la Santa Cruz A la cual Cristo Por nuestra salvación Ascendió triunfalmente Sobre sus enemigos Lo maldiga Que la Santa Y Eterna Virgen María Madre de Dios Lo maldiga Que San Miguel El Abogado De los santos Lo maldiga Que todos los ángeles Los principados Y los arcángeles Los principados Y las potestades Y todos los ejércitos celestiales Lo maldigan Y que San Juan El Precursor San Pablo San Juan El Bautista San Andrés Y todos los apóstoles De Cristo Juntos Lo maldigan Y que el resto De sus discípulos Y los cuatro evangelistas Quienes por su predicación Convirtieron al mundo católico Y la santa Y amidable Compañía de mártires Y confesores Quienes por su santa obra Se encuentran aceptados Al Dios Tonipotente Lo maldigan Que el Cristo De la Santa Virgen Lo condene Que todos los santos Desde el principio Del mundo De todas las edades Que se encuentran Ser ya los amados De Dios Lo condenen Y que cielos Y tierra Y todas las cosas Que hay en ellos Dice Se ha condenado Alejandro Diez de Bonilla En donde quiera que esté En la casa En el campo En el camino En la vereda En el bosque En el agua Y aún en la iglesia Que sea maldito En la vida Que sea maldito En la muerte Como no te lo dijeron A ti ¿Verdad? Te ríes? Que sea maldito En la vida Que sea maldito En la muerte En el comer En el beber En el ayuno En la sed En el dormitar En el dormir En la vigila Y andando Y estando de pie Sentado Acostado Andando Minguiendo Cantando Y en toda sangría Que sea maldito En su pelo Que sea maldito En su cerebro Que sea maldita En la corona De su cabeza En sus sienes En su frente En sus oídos En sus cejas En sus mejillas En sus quijadas En sus narices En sus dientes anteriores En sus molares En sus labios En su gargante En sus hombros Y en sus muñecas Y en sus brazos Y en sus manos Y en sus dedos Que sea condenado En su boca En su pecho En su corazón Y en todas las vísceras De su cuerpo Que sea condenado En sus venas En sus mulos En sus caderas En sus rodillas En sus pies Y en las uñas De sus pies Que sea maldito En todas las junturas Y articulaciones De su cuerpo Desde arriba De la cabeza Hasta la planta Del pie Que no haya nada bueno En él Que el hijo del Dios Viviente Con toda la gloria De su majestad Lo maldiga Y que el cielo Con todos los poderes Que de él se muevan Se levanten contra él Para que lo maldigan Eternamente Y lo condenen Eternamente Amén Así sea ¿Qué les pasa a estos verdad? ¿Pero qué dice La palabra de Dios? La palabra de Dios dice Ninguna condenación Al para los que están En Cristo Jesús Romanos 8.1 Amén Amén Y ahora vamos a hacer algo ¿Qué les parece Que inclinemos Nuestro rostro Así sentados Así sentados Como están No se me muevan Un momentito Cierren sus ojos Y vamos a hacer Un llamado Un llamado Muy especial Como un día Nos lo hicieron A nosotros Un llamado Que yo quisiera Que tú lo tomaras Muy en serio Siéntate hermano Siéntense así Con los ojos cerrados Sentaditos Pero yo O que se paren Que se paren Ok Pónganse de pie Y vamos a hacer Un llamado Y yo quiero Hacerles un llamado Hoy muy especial En el nombre Del Señor Jesucristo El Hijo De Dios Mira Nosotros necesitamos Confesar a Cristo ¿Verdad hermanos? Decirle Que creemos Que Él murió Por nosotros Decirle ¿Verdad? Que nos arrepentimos De nuestra manera De vivir Si hacemos eso ¿Qué sucede? Tenemos un encuentro Con el Señor Jesucristo Y al tener un encuentro Con el Señor Jesucristo Nosotros tenemos La salvación eterna Pero si alguien No tiene a Cristo Se va a perder Porque yo sé Que algunos Vinieron con su religión Pero no se trata De cambiar de religión Como muchos creen No, no Ni tampoco Es un compromiso Con alguien Es un compromiso Con el Señor Jesucristo El Hijo de Dios Y si hay alguien Que quiera Que yo haga Esa oración Por ti Lo único Que tienes que hacer Es muy sencillo Primero Tócate tu corazón Tócatelo Y después Levanta tu mano Y bájala Para que yo la vea Y sepa que tú eres Nomás Tócate tu corazón Y levántame la mano A ver La mano levantada Que quiera aceptar a Cristo Acuérdate que a Cristo Se recibe solamente una vez Levanta tu mano Si tú quieres aceptar a Cristo En tu corazón Amén No te vayas sin Cristo Hermano No te vayas sin Cristo ¿Hay alguien que quiera levantar su mano Para aceptar a Cristo? Levántala y bájala Yo la voy a ver Amén Gloria a Dios ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? Levanta tu mano Todos están contentos Porque tú Vas a recibir a Cristo No tengas miedo Vas a tener un encuentro personal Con el Señor Jesucristo Levanta tu mano Si tú quieres recibir a Cristo Desde aquí voy a orar por ti Nomás levanta la mano Y bájala Yo la voy a ver Solamente un momento más No te vayas sin Cristo Hermano Mira Es peligroso estar sin Cristo Un infarto Un accidente Y en un momento Estarás en los infiernos Porque solamente Cristo Te puede salvar ¿Alguien quiere levantar su mano Para aceptar a Cristo? Todos tenemos a Cristo Amén Bueno pues vamos a hacer una oración ¿Verdad? Por aquellos que no quieran levantar su mano Que tengan pena Vamos a decirle Vamos a decirle Señor Jesucristo Gracias te doy hoy Porque tú Eres bondadoso conmigo Hoy te quiero entregar Todas mis cargas Y mis pecados Para que tú Los deshagas Los mandes a un precipicio Como dice tu palabra Yo me arrepiento de ellos Y hoy en este día Abre tu boca Y dile Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador de mi vida Y te invito A que vengas a vivir Aquí en mi corazón Por todos los días Que yo esté En este mundo Y si tú hiciste Esa oración hoy Has recibido La salvación Del Señor Jesucristo Amén hermano Y que Dios te bendiga El pastor con ustedes